Estamos ante una nueva realidad. La crisis sanitaria ha supuesto una transformación de la economía en todas sus dimensiones, tanto a nivel internacional como a nivel local. La realidad es que este impacto ha supuesto cambiar la tendencia positiva que tenía el mercado laboral español y que tenía una tendencia positiva en crecimiento y que preveía que para el 2020-21 pudiésemos crecer entre un 1,3 y un 1,4%. Además, este impacto ha supuesto una pérdida de empleo que puede suponer un retraso en poder recuperarlo de varios años a llegar a los niveles actuales. Al final, Manpower Group pretende analizar, monitorizar estas tendencias y hacer estimaciones de cuál va a ser la tendencia del mercado a través de un índice Manpower de empleo en la era post-Covid. Y a través de este informe y estos índices podemos ver cuáles son los perfiles más afectados, las profesiones, las edades, los sexos e incluso el ámbito geográfico para poder anticiparnos y ver cuáles son las áreas donde tenemos que trabajar más. Por eso es muy importante estar informado, ver las tendencias, saber cuáles son las oportunidades y dónde realmente podemos trabajar de forma anticipada en cómo poder abordar estos nuevos retos. Y a través de los diferentes informes que realizamos, como es el de escasez de talento, sabemos cuáles son las profesiones más demandadas, cuáles son los perfiles, cuáles son las competencias, funciones que llevan asociadas, incluso donde hay sectores de crecimiento. Para esto, si os invitamos a que estéis informados y conozcáis de detalle de primera mano dichos informes. En 2011, Manpower Group proclama en el Foro Económico Mundial de Davos, la llegada del Human Age. Una nueva era donde el talento es el factor principal diferencial de competitividad para las organizaciones. Y por ello, es crítico conocer cuáles son esas cinco tendencias que tienen las organizaciones en esa gestión del talento, en este nuevo entorno. Uno, Talent Magnet. Es la estrategia que tienen las organizaciones para ser un imán de talento, poder atraer talento a la organización, tener una cultura, un clima, un entorno que permita crear líderes y empleados que sean embajadores de nuestra marca para atraer el talento que necesitamos para llevar a cabo nuestras estrategias. Skill Revolutions. Las realidades que van a tener que afrontar las organizaciones y los profesionales para adecuarse a las nuevas tendencias, a los nuevos requisitos de esas posiciones o los puestos que se van a generar en el futuro, que suponen adquirir nuevas competencias a nivel técnico, a nivel soft y, cómo no, una competencia que es absolutamente clave, que es la de Radini. Esa capacidad de aprendizaje continuo a lo largo de toda nuestra trayectoria para poder adecuarnos a los cambios que puedan acontecer en el corto y en el medio y en el largo plazo. Ecosistemos híbridos de talento, en donde vamos a trabajar de forma diferente, presencial, virtual, con otro tipo de relaciones, otro tipo de entorno, otro tipo de relaciones contractuales que nos permitan seguir sacando partido de los mejores en nuestra organización para acometer nuestros proyectos con éxito. El Talent Experience, que al final lo que es es conseguir que ese entorno, esa cultura, ese entorno en el que vive y trabaja la organización sea atractivo para retener y fidelizar a los mejores, para tener el talento que necesitamos y que nos permita seguir avanzando en la construcción de nuestro propio proyecto. Y, cómo no, y no por ello más o menos importante, una quinta que es el Digital Leader. El líder que está preparado para motivar, para gestionar este nuevo entorno, para liderar entornos a adversidad o buca como los que vivimos en la actualidad. Y recuerda, el futuro del empleo es ahora. La situación post-Covid va a generar oportunidades para las que tenemos que estar preparados y tenemos que saber cuáles son las tendencias y las oportunidades para poder gestionarlas de forma adecuada y con éxito. Las cinco tendencias del empleo que hemos comentado anteriormente afectan tanto organizaciones como personas. Analiza cómo puedes aprovecharlas para conocerlas y prepararte. Y desde Manpower Group y Human Age Institute queremos manteneros informados de las tendencias, de las oportunidades, de dónde va el mercado y cuáles van a ser las demandas que van a tener las empresas a futuro para que puedas prepararte. Por eso, a través de nuestros estudios, te invitamos a estar conectados. ¡Gracias! ¡Gracias!